Corazón Señor levanta tu voz, levanta tu voz y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor En este momento Padre en el nombre de Jesús y por el poder de tu Santo Espíritu En este momento levantamos nuestras manos, levantamos nuestra voz en este momento clamamos la presencia del Espíritu Santo de Dios Ven Espíritu Santo de Dios en el nombre de Jesús y por la intercesión del Inmaculado Corazón de María tu amadísima esposa Ven Espíritu Santo Paráclito Consolador Amigo Maestro Guía Ayudador Ven Espíritu Santo de Dios, fuerza de lo alto, ruag de Dios Ven Espíritu Santo de Dios y sopla una vez más sobre tu pueblo, sobre tu iglesia Sobre cada uno de los que en este momento estamos reunidos y congregados en el nombre poderoso de Jesús Ven Espíritu Santo de Dios y abre los cielos sobre este lugar Ven Espíritu Santo de Dios y llena este lugar de tu gloria, de tu presencia, de tu gracia, de tu unción Ven Espíritu Santo de Dios y llena este lugar y cada corazón, cada mente, cada familia, cada matrimonio Hoy clamamos por tu presencia, hoy clamamos por tu presencia, tenemos hambre de ti, tenemos hambre del Dios vivo, tenemos hambre de aquel que todo lo puede Ven Espíritu Santo yλη brauchen hambre delarlo, ahí como creesel que también está en el nombre de Dios Ven Espíritu Santo de Dios, ven expirió tu grungemos Ven Espíritu Santo de Dios Ven 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 levanta tu voz, levanta tu voz, suelta tu lengua, levanta tu alabanza Ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven. Ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven. bien eso nada más si les ya sí Lléname, 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 lléname de ti, levanta tu voz, levanta tu oración, díselo. Lléname, 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 lléname de ti. Empieza a invocar Espíritu Santo de Dios sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos. Empieza en este momento a invocar al Espíritu Santo de Dios en esa área que tanto necesitas. Yo no sé si en este momento te encuentras enfermo, haya un cáncer, haya una enfermedad que en este momento te tiene afligido, triste, desanimado, desesperado. Has ido a ver doctores, has ido a ver especialistas, estás o entrarás bajo tratamiento. Pero en este momento invoca la presencia del Espíritu de Dios para que en este momento te abrace, te consuele, te introduzca, te sostenga. Para que en este momento el Espíritu Santo sea tu fuerza, tu baluarte, tu protector. Yo no sé en este momento cómo estén las cosas en casa, en el matrimonio, con los hijos. Pero en este momento empieza a invocar Espíritu Santo sobre esa área de tu vida. Pídelo, invócalo, díselo. Ven, ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo de Dios, ven Paráclito Consolador, amigo, maestro, guía, ayudador. Ven Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Y por la intercesión del inmaculado corazón de María, tenemos hambre de ti, tenemos hambre del Dios vivo. Tenemos hambre de aquel que todo lo puede. Ven Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, haz tu ríos de alabanza, ríos de adoración, ríos de gratitud de nuestro corazón. Dime en este momento, Espíritu Santo, lléname, abrázame, consuélame, levántame, sáname, libérame, restáurame. Ven Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Y en este momento calienta todo lo que está frío. Ven Espíritu Santo de Dios, endereza lo que se ha torcido, endereza lo que se ha ido chueco, endereza lo que se ha ido de lado, endereza nuestras vidas, endereza nuestros corazones, endereza nuestros caminos. Ven Espíritu Santo de Dios y llena lo que está vacío. Ven Espíritu Santo y abraza a aquel que se siente solo, aquel que siente que ya no puede más. Aquel que siente que las cargas sobre sus hombros son tan grandes que en cualquier momento se puede quebrar. Aquel que en su mente y en su corazón ya no tiene ganas de vivir. La depresión, la ansiedad y la angustia la han llevado a pensar en matarse, en suicidarse, en ya no querer seguir adelante. En su casa, en su familia, con sus hijos, en su matrimonio. Ven Espíritu Santo de Dios y abraza a aquel que está a punto de tirar la toalla. Porque en este momento levantamos nuestras manos, porque de dónde vendrá nuestro socorro, de dónde vendrá nuestro auxilio, de dónde vendrá nuestra salvación. Y así como un niño levanta sus manos buscando a su Padre, así te buscamos hoy Señor. Levanta tus manos, levanta tu oración y busca de Dios. Ven Espíritu Santo de Dios y abraza a ti. Ven Espíritu Santo de Dios y abraza a ti. Ven Espíritu Santo de Dios y abraza a ti. Dios y agua viva, Dios y agua viva, haz llover, haz llover, haz llover, Dios y agua viva, haz llover. Una vez más, haz llover, haz llover, haz llover, ríos y agua viva, haz llover, haz llover, haz llover, haz llover. Ríos de agua viva, haz llover. Espíritu Santo de Dios, tenemos hambre de tu presencia, así como los siervos braman por las corrientes de agua, así mi alma brama y tiene sed de tu presencia, así como la tierra seca necesita del agua, así te necesito yo, así te necesita mi casa, así te necesita mi familia, así te necesita mi alma, así te necesita mi corazón, así te necesita mi matrimonio, así te necesito yo, Espíritu de Dios. Ven Señor y dale vida a lo que se ha ido secando, dale vida a lo que se ha ido venguando, dale vida a lo que se ha ido muriendo. Ven Espíritu Santo de Dios, dador de todos los dones, abrázame, levántame, libérame, bendíceme. Tú le dijiste Jesús a aquella mujer que estaba en el pozo, si supieras quien te pide que le des de beber, tú le pedirías a él y no volverías a tener sed jamás. Y en ese momento la samaritana te dijo dame de esa agua, dame de beber de esa agua, de la cual no volveré a tener sed jamás, de la cual fluirán ríos de alabanza, ríos de gozo, ríos de júbilo del corazón. Dame de beber Espíritu de Dios en el nombre de Jesús, levanta tus manos y bebe del manantial de la gracia, bebe del manantial de la misericordia, que se sacie tu alma en el nombre de Jesús, recibe Espíritu Santo, clama, levanta tu voz y dile, así como la samaritana, dame de beber de esa agua, dame de beber de ese manantial, dame de ese río del cual no volveré a tener sed jamás, dame de ese amor, de ese amor que nos cabe en muchos lados. Dime de beber, Dios de agua viva, Dime de beber, Dios de agua viva, Dime de beber, Dime de beber, Has llover, has llover Dios de agua viva, has llover Levanta tus manos en este momento Dile Espíritu de Dios Quiero más de tu presencia Quiero más de tu presencia Oye en este momento a vos mías Las palabras de Juan el Bautista Conviene que yo me engúe Pero que Cristo crezca Conviene que yo me engúe Pero que Cristo crezca Oye en este momento me vacío De mi egoísmo, de mi vanidad Me vacío en este momento de mi pecado En este momento lo rindo a ti Quiero más de tu presencia Quiero más de ti Señor Yo quiero más Yo quiero más Levanta tus manos, levanta tu voz Yo quiero más y más y más de ti Señor Levanta tu voz, dile quiero más Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más y más y más de ti Señor Levanta tu voz, levanta tu voz Levanta tu voz, levanta tu oración Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más y más y más de ti Señor Yo quiero más y más y más de ti Señor Yo quiero más Levanta tu voz, levanta tu voz, díselo Yo quiero más y más y más y más y más y más En este momento el Señor dice Que había muchos que estaban a punto de tirar la toalla Hay muchos que tienen tiempo caminando con el Señor Pero en este momento se encuentran desesperados Bajo una tribulación, una enfermedad En este momento hay enfermedad en tu casa Y tristeza en tu corazón Y la palabra del Señor dice Que el profeta Elías se encontraba cansado Se encontraba tirado a la mitad del desierto Y en ese momento escuchó la voz del Señor Que decía Levántate y come porque aquí no te vas a quedar Levántate y come porque el largo camino aún te queda Hoy en este momento el Señor te dice Aquí no te vas a quedar Te voy a dar Espíritu Santo ¿Qué pensaste que te he traído desde tan lejos Para dejarte a la mitad del camino? Empieza un nuevo tiempo Empieza una nueva temporada Vas a recibir nuevas fuerzas Vas a recibir más de mi Espíritu Santo Te sentías seco como tierra seca Pero en este momento van a fluir ríos de alabanza Ríos de adoración Levanta tu voz Yo quiero más Viene más de Dios para ti Yo quiero más y más y más De ti Señor Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más Y más y más Y más de ti Señor Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más Y más y más Y más y más Y más de ti Jesús Yo quiero más 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 y más Y más de ti Señor Levántate y come En este momento te sentas triste La soledad te abrace La angustia te atormente Su palabra dice Yo estaré todos los días Hasta el fin del mundo Hoy en este momento Señor Yo te pido en el nombre de Jesús Que se nos abran los ojos Que se nos caigan los velos Que se nos abra el entendimiento Porque en este momento Muchos como los discípulos de Maús Venimos caminando tristes Venimos caminando desanimados En este momento Nos sentimos cansados Tristes Angustiados Pero tú estabas a su lado Tú no los habías abandonado Tú nunca los habías dejado solo Tú nunca les habías dado la espalda Y es en este momento Que se les abren los ojos Del entendimiento Aquellos que habían pensado Que el Señor se había olvidado de ti Aquellos que habían pensado Que el Señor no había escuchado tu oración Aquellos que habían pensado Que el Señor te había abandonado Te había dado la espalda Hoy en este momento El Señor te dice Siempre he estado aquí Jamás te he abandonado Jamás te he dado la espalda Reconozco tu oración Cuando muchas veces Eran nudos en la garganta Cuando a veces no podías orar Y simplemente eran lágrimas En las vejillas Cuando muchas veces Llorando en la cama Te dormiste buscando Mi presencia Oye en este momento Dice el Señor Aquí estoy Cuando ya no sientas Ganas de luchar Él está aquí Escúchalo Cuando ya no tengas Vuelves Para continuar Cuando has intentado Y todo te ha salido En contra Cuando lo que sume a tu familia No le importa Cuando lo que amas Te dieron la espalda Cuando aseguraron que no sirves No sirves para nada Levanta tu cabeza Y proclama con tu voz La promesa ha sido dada En Deuteronomio 322 Ya me peleará Tu batalla Ya me peleará Tu batalla Ya me peleará La batalla Conmigo Ya me peleará Mi batalla Díselo conmigo Ya me peleará Mi batalla Ya me peleará Mi batalla Dilo Ya me Ya me peleará Mi batalla Ya me peleará Ya me peleará La batalla Conmigo Ya me peleará La batalla Una vez más Ya me peleará La batalla Díselo Ya me peleará Mi batalla Mi batalla Ya me peleará Mi batalla Mi batalla Dilo Ya me peleará Mi batalla díselo con fe y con convicción mi batalla ya voy a pelear la batalla conmigo ya de pelear una vez más, una vez más, pero créelo, díselo ya me peleará mi batalla ya me peleará ya me peleará mi batalla ya me peleará mi batalla conmigo ya me peleará mi batalla conmigo su palabra dice vengan a mí aquellos que se encuentran cargados vengan a mí aquellos que se sienten trabajados vengan a mí aquellos que se sienten solos vengan a mí aquellos que sienten que ya no pueden más vengan a mí aquellos que por las noches no pueden dormir vengan a mí aquellos que si duermen por la mañana no pueden descansar vengan a mí aquellos que ya no tienen ganas de vivir ni de luchar ni de levantarse ni de salir adelante vengan a mí aquellos que tienen ganas de tirar la toalla en su matrimonio en su matrimonio en su trabajo en su familia en sus proyectos en su ministerio en su apostolado hoy en esta noche el señor dice vengan a mí aquellos que sienten que ya no pueden más que han llegado pensamientos de muerte y de suicidio y a veces te dan ganas de correr y ya no saber nada hoy en esta noche el señor te dice ven a mis brazos porque yo tengo la fuerza para sostenerte porque lo que pones en mis manos hay solución yo te invito a que en este momento levantes tus manos y le digas aquí estoy señor jesús aquí está mi vida te necesito aquí te necesito hoy te necesito ahora y hoy corro a tus brazos hoy corro a tu presencia hoy me aferro a tu palabra hoy me aferro a tu cruz hoy me aferro a tu misericordia hoy en esta noche pongo mis cargas en tus manos porque en tus manos es tan mejor que en mis manos porque tú sabes que es lo que más conviene para mi vida porque lo que yo no puedo tú si lo puedes porque lo que es imposible para mí es posible para ti porque donde mis fuerzas acaban comienzan las tuyas porque tú eres un dios grande un dios fuerte un dios poderoso y hoy en este momento levanto mis manos porque cuando levanto mis manos milagros suceden porque cuando levanto mis manos al cielo las cadenas se caen levanta tus manos en este momento díselo Él me levantará 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 En sus manos me sostenrán Así es el Señor Jesús Él me levantará Él me levantará En tus manos me sostenrán Así es el Señor Levanta tus manos y dile en este momento al Señor, Señor En este momento pongo mi vida, mis cargas, mis tristezas, mis angustias, mis enfermedades Oye, en este momento pongo en tus manos ese problema familiar Ese problema físico, esa tristeza en el alma, en el corazón Porque de dónde vendrá mi socorro, de dónde vendrá mi auxilio De dónde vendrá mi salvación Mi auxilio, mi socorro y mi salvación me viene del Señor Que hizo los cielos y la tierra Hoy en este momento corro y levanto mis manos Corro y levanto mi voz, Señor, levántame Díselo, dile que levante tu vida Porque te has caído Dile que levante tu familia Él me levantará Él me levantará Él me levantará Así es el Señor Última vez con todo tu corazón, díselo Él me levantará Él me levantará Él me levantará Así es el Señor, Jesús, Él me levantará, Él me levantará. En tus manos eso será, así es el Señor. En este momento así con tus manos levantadas, en este momento en la presencia del Señor, oye en este momento Padre en el nombre de Jesús, yo te pido que escuches la oración de tu pueblo, yo te pido que escuches la oración de tu iglesia, yo te pido que escuches el clamor de cada uno de tus hijos, así como escuchaste el clamor del pueblo de Israel que estaba bajo el yugo del faraón. Escucha la oración y la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Levántate de tu monte santo, Señor. Levántate de tu trono de gracia y de misericordia, Señor. Ven en esta noche y paseate en medio de cada uno de nosotros, de la misma manera que lo hiciste hace muchísimos años. Tu palabra dice, Señor Jesús, que pasaste haciendo el bien, hiciste toda clase de obras buenas, y que todo aquel que se encontró contigo no regresó a su hogar de la misma manera. Sanaste al enfermo, restauraste al cojo, liberaste al oprimido. Y hoy en este momento invocamos tu nombre, Jesús. El nombre sobre todo, nombre. En el nombre de Jesús recibo sanidad. En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. Díselo al Señor. En el nombre de Jesús recibo libertad. Una vez más, en el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. En el nombre de Jesús recibo libertad. Levanta tus manos, levanta tu voz. Solamente hay un nombre dado a los hombres, en el cual recibir salvación y vida eterna. Porque ante el nombre de Jesús toda rodilla se doblará en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Hoy en este momento levantamos nuestras manos. Invocamos tu santo nombre. Porque ante el nombre de Jesús los cielos se abren. Porque ante el nombre de Jesús hay sanidad, hay liberación. Porque ante el nombre de Jesús el infierno tiembla. Porque ante el nombre de Jesús las cadenas se rompen. Porque ante el nombre de Jesús los yugos se pudren. Las ataduras se hacen pedazos. Porque ante el nombre de Jesús los ángeles se mueven con libertad. Porque ante el nombre de Jesús los demonios huyen despavoridos de nuestra vida, de nuestra casa, invoca el nombre de Jesús. Levanta tu voz, levanta tu voz. Vamos a invocar el nombre de Jesús. Jesús, 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 Jesús. En este momento levanta tus manos, levanta tu voz. Y vamos a adorar al Señor. Vamos a darle primero gloria al cielo. Para que el cielo en esta noche derrame sanidad, liberación sobre cada uno de nosotros. En este momento dile al Señor tú eres digno de toda gloria. Tuya es toda la honra, tuyo del poder. Levanta tu voz y te la sabes. Dice J Over potencia. Dice J over potencia. Dice J over potencia. Dice J over potencia. Gloria por Jesús el Señor. Al cordero Al nombre Sobre todo Nombre A Jesús El Señor Levanta tu voz, díselo Al cordero De Dios Al nombre Sobre todo Nombre A Jesús El Señor Al cordero De Dios Al nombre Sobre todo Nombre En este momento padre en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu de Dios nos acercamos al trono de gracia al trono de misericordia no por nuestras obras ni por nuestros méritos Sino por el poder de la sangre de Cristo derramada en la cruz del calvario sangre santa bendita e inmaculada que fue el precio de nuestra salvación y de nuestra redención Hoy en esta noche hemos venido para levantar nuestras manos y decirte que te amamos con todas las fuerzas de nuestro corazón Que nuestro corazón es tuyo Que nuestro corazón es tuyo te pertenece nuestra casa es tuya nuestra vida es tuya nuestra familia es tuya todo te pertenece a ti Jesús te amamos porque tú nos amaste primero te amamos porque tú nos amaste como nunca nadie más lo ha hecho porque cuando todos se fueron tú te quedaste porque cuando todos se marcharon tú a nuestro lado permaneciste te amamos y te bendecimos Porque aún a pesar de como somos nos amamos nos bendices nos buscas y nos tienes paciencia Enconocerte cada día más a ti entrar en tu presencia y amor a ti Levanta tu voz levanta tu oración Levanta tu voz levanta tu oración Al que está sentado en el trono Al que está sentado en el trono Díselo Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Levanta tu voz, levanta tu oración, en este momento levanta tu alabanza, levanta tu adoración, la honra y el poder. Sea la gloria, una vez más, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria. Levanta tu voz, levanta tu oración, que se escuche tu oración, que se escuche tu oración, que se escuche tu voz iglesia, que se escuche tu voz. Sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria. Una vez más, más fuerte, sea la gloria. Que se escuche hasta el cielo, que se escuche tu oración, en este momento adoramos y bendecimos. Nos unimos a la adoración de los ángeles, nos unimos a la adoración de los santos, nos unimos a toda adoración en cualquier capilla eucarística. Nos unimos en este momento a la adoración que se esté elevando en cualquier eucaristía. En este momento adoramos por aquellos que no adoran a Dios, que no lo buscan, que no lo aman, que no lo sirven. Adoramos por los que no creen en Dios, adoramos por aquellos que se indican a la brujería, adoramos por aquellos que adoran a la mal llamada Santa Muerte. Adoramos a aquellos por los que se roban la eucaristía, que cometen sacrilegios, adoramos por los de nuestra familia, adoramos por los años que no lo hemos adorado. Que le hemos dado la espalda, que hemos renegado, que hemos pecado. Sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Oye en este momento Padre en el nombre de Jesús yo te pido que tu sangre preciosa se derrame sobre cada uno de los que estamos aquí. Invoco la sangre de Cristo, clamo la sangre de Cristo, invoco la sangre de Cristo en este lugar y sobre la vida de cada uno de los que estamos aquí. Desde la punta de nuestra cabeza hasta la punta de nuestros pies, derramando sanación y liberación en el nombre de Jesús. En este momento Padre en el nombre de Jesús yo te pido que toda consagración hecha al demonio de manera personal, de manera consciente o inconsciente. Hecha por nuestros padres, abuelos, generaciones anteriores, siete generaciones antes, setenta generaciones antes. Hecha por terceras personas que nos quieren ver pobres, enfermos, arruinados, divididos, destruidos. En este momento por el poder de la sangre de Cristo que en el nombre de Jesús se cancele, se anule, se rompa, se haga pedazos. Y se ha enviado a los pies de Cristo en la cruz del Calvario. En este momento Señor te pido por el poder de tu sangre preciosa. Que toda comida o bebida mezclada con brujería, que les hayan dado a comer a cada una de las personas que en este momento estén reunidas. Y que haya sido untada en su ropa, zapatos o pertenencias personales. Por el poder de la sangre de Cristo reciban liberación. Y que en este momento toda contaminación en el nombre de Jesús sea echada fuera de sus vidas. Por medio de vómito, por medio de gases, por medio de eructo, por medio de llanto, por medio de lágrimas, por medio de calor, por medio de bostezo, por medio de lágrimas. En este momento en el nombre de Jesús fuera. En el nombre de Jesús fuera. En el nombre de Jesús hay sanación y liberación. Y en este momento tomo autoridad en el nombre de Jesús y reprendo todo espíritu de enfermedad que haya sobre sus vidas, que haya sobre sus cuerpos. En este momento todo espíritu de enfermedad, toda enfermedad impuesta por medio de brujería y por medio de maldición es represida en el nombre de Jesús. Y en este momento todo cáncer, todo quiste, todo mioma en el nombre de Jesús lo maldigo para que se seque, para que se desbalague, para que desaparezca, para que disminuya y sea echado fuera de nuestros cuerpos. En el nombre de Jesús, 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 toma autoridad para que todo espíritu de brujería, hechicería, adivinación, muerte, suicidio, angustia y depresión. Todo espíritu de la mal llamada santa muerte, todo espíritu de pobreza, deuda, ruina y enfermedad. Todo espíritu que tenga influencia sobre sus vidas, sobre sus mentes, sobre sus cuerpos, sobre sus familias, sobre sus matrimonios, sobre sus economías, sobre sus casas. Todo espíritu y mundo nombrado o no nombrado en el nombre de Jesús sea atado, encadenado, amordazado y enviado a los pies de Cristo en la cruz del Calvario. Y en este momento Señor te pido que cubras a cada uno de los que estamos aquí con la sangre de Cristo. En este momento si tienes un dolor, si tienes una enfermedad diagnosticada, pon tus manos en esa área de tu vida, pon tus manos en esa área de tu cuerpo. Y si no te puedes llegar con las dos manos, utiliza la mano derecha. En este momento le vas a decir al Señor, Señor, que en este momento mi mano por mi bautismo y en el nombre de Cristo se convierta en tu mano. Y que en este momento tu mano llagada me sane del dolor. Que en este momento tu mano llagada sane este cáncer, desvalague este quiste. Vite este mioma, lo desbarate, lo desvalague, se derrita, se desaparezca. En el nombre de Jesús hay sanidad sobre el cerebro. En este momento hay sanidad sobre el órgano, sobre los órganos reproductores. En este momento rompo, corto y hago pedazos. Todo bloqueo en las matrices de aquellas mujeres que no han podido ser madres, que no se han podido embarazar. En el nombre de Jesús rompo, corto, arranco. Envía a los pies de Cristo todo bloqueo, toda atadura que no esté permitiendo que sean fecundas. Invoco la presencia de la Santísima Virgen María para que su vientre fecundo en este momento sea trasplantado al vientre de cada una de las mujeres que en este momento están reunidas. Y no han podido tener una fecundidad, no han podido tener un bebé. En este momento declaro sanidad sobre la mente y los pensamientos de las personas que están aquí. En este momento reprendo todo espíritu de ansiedad, de depresión, todo espíritu y pensamiento de suicidio. Se ha echado fuera de tu mente. En este momento en el nombre de Jesús declaro sanidad para su mente, liberación para tus pensamientos. Y en este momento la sangre de Cristo se derrame sobre la punta de tu cabeza hasta la punta de tus pies. Hay sanidad en el cerebro, en los ojos, en los oídos, en la nariz, en la lengua, en la garganta, en la espalda, en los pulmones. En este momento en el nombre de Jesús hay sanidad en el corazón, hay sanidad en el sistema digestivo, en el sistema nervioso. Hay sanidad en los músculos, en la espalda, en la cadera, en las piernas, en los órganos reproductores. Hay sanidad en los huesos, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos, levanta tu voz. Jesús, me estás tocando, me estás tocando, Jesús. Jesús, Jesús, me estás sanando, me estás sanando. Jesús, me estás librando, me estás librando. Jesús, me estás librando. Jesús, 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 me estás sanando. Jesús, 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 me estás librando. Jesús, me estás librando. a tus manos y en este momento vas a invocar la sangre de cristo sobre tu vida y en este momento también vas a invocar la sangre de cristo sobre tu esposo sobre tus hijos vas a invocar la sangre de cristo sobre ese hijo que anda en alcoholismo y drogadicción vas a invocar la sangre de cristo sobre ese esposo que anda alejado del camino de dios con el corazón duro vas a invocar la sangre de cristo sobre tu hogar para que la sangre de cristo bañe guarde selle y encapsule toda tu casa vas a clamar la sangre de cristo sobre tu área económica sobre tu negocio sobre tu trabajo sobre eso que realizas cada día para sacar adelante a tu familia y ganarte el pan en este momento va a haber un rompimiento un quebrantamiento y en este momento todas las presencias y espíritus malignos de pobreza deuda ruina y enfermedad van a ser atados y encadenados por los santos ángeles en este momento clamamos la sangre de cristo por nuestras familias en este momento consagramos nuestra casa y nuestra familia la sangre de cristo señor derrama tu sangre desde la punta de su cabeza hasta la punta de sus pies consagramos su ser físico psíquico biológico y espiritual consagramos su mente su lengua sus oídos sus ojos consagramos su cuerpo su corazón sus emociones su voluntad en este momento consagramos su pasado su presente y tu futuro que en este momento la sangre de cristo se derrame sobre nuestra familia sobre ese hijo que en este momento anda viviendo en drogadicción sobre ese hijo que anda en malos pasos en el narcotráfico en la delincuencia como sicario como secuestrador en este momento en el nombre de jesús la sangre de cristo lo alcance la sangre de cristo se derrame que en este momento el espíritu de dios empiece a tocar ese corazón que empiece a quebrar esa dureza que hay en su vida que en este momento el temor de dios lo abrace y que en este momento empiece a haber miedo de condenarse de perderse para que llegue a tu casa toque la puerta lo vas a abrazar lo vas a bendecir y va a venir nuevamente a la casa de dios a bendecir al señor invocamos la sangre de cristo sobre esas hijas que andan alejadas del camino de dios que tal vez ya son madres solteras pero hay un espíritu de rebeldía que no las permite sentar cabeza madurar abrir los ojos y entender que el camino que están llevando no es un camino bueno santo y agradable a dios en este momento la sangre de cristo rompa todos los bloqueos que hay en su corazón que la sangre de cristo ve tire y haga tire abajo todos los bloqueos en su mente y en su entendimiento para que pueda entender que dios la ama y que ese no es el camino adecuado en este momento invocamos la sangre de cristo sobre nuestros hogares y en este momento te pedimos padre en el nombre de jesús que envíes a los santos ángeles y que vayan cuarto por cuarto habitación por habitación por habitación en la casa en donde vivimos y que en este momento vayan al tanto por lo santo todo espíritu maligno y los envíen a los pies de cristo en la cruz del calvario lévame tu sangre Señor Lávame tu sangre Lávame tu sangre Lávame tu sangre Señor Díselo al Señor Lávame tu sangre Lávame tu sangre Lávame tu sangre Lávame tu sangre Señor Levanta tu voz, levanta tu voz Lávame tu sangre Lávame tu sangre Lávame tu sangre Señor Una vez más Lávame tu sangre Lávame tu sangre Lávame tu sangre Señor En este momento Padre en el nombre de Jesús Yo te pido que la sangre de Jesús Se derrame sobre la vida de cada uno de los que están aquí Y sus familias Desde la punta de su cabeza hasta la punta de sus pies Que el demonio No se les pueda acercar Y que ni siquiera los pueda ver Y que por el poder de tu sangre Toda persona mala No les pueda hacer daño Ni ladrón Ni brujo Ni hechicero Ni secuestrador Ni toda persona que quiera hacerles daño En el nombre de Jesús Y por el poder de la sangre preciosa de Cristo Ellos sean guardados De todo accidente En el trabajo En su casa Y en donde quiera que ellos se encuentren Yo te pido Padre en el nombre de Jesús Que un manantial de gracia Favor y misericordia Se derrame sobre ellos Y las vidas de sus familias Yo te pido que tu gracia Los acompañe donde quiera que estén Y donde quiera que anden En el nombre de Jesús Yo te pido Señor Que les des el favor Y que cada uno de ellos Y sus familias Sean agradables a ti Y agradables a los ojos de los hombres Yo te pido Espíritu Santo de Dios Yo te pido Que bendiga sus manos Levanta tus manos Yo te pido Señor Que bendiga sus manos Y que canceles Toda maldición que haya en sus manos A causa de sus pecados Por haber hecho negocios ilícitos Por haber ganado dinero De una forma incorrecta Por haber tomado dinero maldito Yo te pido que en este momento Se cancelen todas esas maldiciones Que es por eso Que hay deuda y ruina en sus manos Y es por eso Que trabajan y trabajan Y no avanzan Trabajan y trabajan Y no les alcanza Trabajan y trabajan Y no prosperan Yo te pido Padre En el nombre de Jesús Que se cancelen Todas esas maldiciones El consuelo Los recursos económicos Para afrontar este tratamiento Te pido que bendiga los tratamientos Y las medicinas que les van a dar Para que ellos sean sanados Y fortalecidos en un menor tiempo El cual los doctores habían diagnosticado Y te pido que esos doctores Que los atiendan Sean los indicados Para que ellos no pierdan tiempo Que es tiempo vital Y también te pido que esos doctores Sean instruidos Dirigidos por tu presencia Espíritu Santo Yo te pido en este momento Que haya bendición Sobre las familias Y en este momento Ato, encadeno y amordazo En el nombre de Jesús Todo espíritu maligno Que ha sido enviado Desde el infierno Para destruir cada familia Para destruir cada matrimonio Todo espíritu de adulterio Alcoholismo, machismo Golpes e indiferencia Todo espíritu inmundo Que ha sido enviado Es atado, encadenado, amordazado Y enviado a los pies De Cristo en la cruz del Calvario Levantamos nuestras manos Levantamos nuestra voz Y bendecimos Aquel que siempre ha sido fiel Aquel que nos ha sostenido siempre Porque aun a pesar de como somos Nos ama Nos busca Nos bendice Y nos tiene paciencia Me dejo amar Por ti Me dejo amar Por ti Mi Dios está Mi Dios está En este lugar Me dejo amar Me dejo amar Por ti Y me amas Levanta tu voz Levanta tu voz Y me amas Y me amas Y me amas Tu a mi Dios está En este lugar Me dejo amar Me dejo amar Me dejo amar Díselo 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 Te amamos Porque tú nos amaste Primero Te amamos Porque tú nos amaste Como nunca nadie más lo ha hecho Llegaste a nuestras vidas Cuando más te necesitábamos Llegaste a nuestras vidas Cuando con más fuerza Clamamos al cielo Y el cielo escuchó nuestra oración Y el cielo escuchó nuestra clamor Tu gracia y tu misericordia Nos alcanzaron Tu gracia y tu misericordia Se derramaron Llegaste a mi vida Cuando más te necesité Cuando estaba en el piso Llegaste Me abrazaste Y me levantaste Cuando estaba perdido en la vida Me trajiste de nuevo a casa Cuando me encontraba en pecado Derramaste tu misericordia Jesús Conocerte ha sido lo mejor Que me ha pasado en la vida Y abrirte mi corazón Ha sido la mejor decisión Que he tomado Y si tuviera mil vidas Mil veces te amaría Y si tuviera mil vidas Mil veces te seguiría Y si tuviera mil vidas Mil veces te serviría Y si tuviera mil vidas Mil veces te diría que sí Jesús no me arrepiento de nada Y aunque tal vez seguirte No ha sido nada fácil Tú sabes cuántas veces Me he sentido solo Y cuántas lágrimas Por mis mejillas han rodado Pero seguirte Ha sido la mejor decisión De mi vida Te conocí Me enamoraste Te conocí Me sedujiste Te conocí Y me enamoré de ti Señor Y hoy estoy loco De amor por ti Y no puedo decirte Que no Cada vez que me pides algo Tú vales la pena Tú vales el esfuerzo Tú vales el sacrificio Quiero vivir para ti Quiero ser tuyo Cada día de mi vida No puedo entender Tanta gracia No puedo entender Tanta misericordia No puedo entender Por qué me amas tanto Porque si yo te niego Cada mañana me dices Que me amas Porque si yo te doy La espalda Tú extiendes tus brazos De amor y misericordia No puedo entender Por qué aún con mi pobreza Y con mi miseria No quitas el dedo Del renglón Te amo Te amo con todas las fuerzas De mi corazón Te amo Porque tú me amaste Primero Porque lo hiciste Como nunca nadie más Lo ha hecho Levanta tus manos Y dile a Jesús Te amo Te amo Te amo Señor No soy nada Porque me has llamado Has pasado por mi puerta Y bien sabes Que soy pobre Y soy débil Porque te has fijado en mí Díselo Levanta tu voz Me has seducido Señor Con tu mirada Me has hablado al corazón Y me has querido Díselo Es imposible Conocerte y no amante Es imposible Amarte y no seguirte Me has seducido Señor Levanta tu voz Díselo Con tu mirada Me has hablado al corazón Y me has querido Es imposible Conocerte y no amarte Es imposible Amarte y no seguirte Solamente con tu voz Me has seducido Señor Con tu mirada Me has seducido Me has hablado al corazón Me has herido Es imposible Es imposible Hacerte y no amarte Es imposible Amarte y no seguirte Me has seducido Me has seducido Me has seducido Levanta tu voz Habla Cántale Dile Que te escuche En esta noche De oración Dile Señor Quiero vivir Para ti Quiero seguirte Y aunque tal vez No es fácil El camino Vales toda la pena Vales todo el esfuerzo Vales todo el sacrificio Señor Díselo en esta noche En arabanza Señor No soy nada Porque me has llamado Has pasado por mi puerta Y bien sabes Que soy pobre Que soy débil Porque te has fijado En mí Levanta tu voz Me has seducido Señor Con tu mirada Me has amado Al corazón Y me has querido Es imposible Conocerte y no amarte Es imposible Es imposible Amarte No conseguirte Me has seducido Señor Con tu mirada Me has hablado Al corazón Y me has seducido Y me has seducido Es imposible Es imposible Conocerte y no amarte Es imposible Amarte No seguirte En este momento Lleva tus dos manos A tu corazón Y repite conmigo Señor Señor Jesús No tengo nada Que pueda Ofrecerte Tampoco Tengo nada Que pueda Sorprenderte Lo único Que tengo Es este corazón Que a veces Se siente Solo Que a veces Se siente Triste Que se encuentra Un poco Roto Por lo que Ha sufrido Por lo que Ha vivido Por lo que Ha pasado También Manchado Por mis Pecados Por mis Errores Por mi Miseria Y a veces Un poco Duro Por mi Soberbia Por mi Necedad Pero Oye En este Momento Te lo Entrego Te lo Ofrezco Es tuyo Te pertenece Quiero vivir Para ti Quiero ser tuyo Señor Quiero alabarte Jesús Con mi Mi corazón Quiero vivir Para ti Quiero ser tuyo Señor Quiero alabarte Señor Con el corazón Quiero vivir Para ti Quiero ser tuyo Señor Quiero alabarte Señor Vivir Para ti Díselo Quiero alabarte Señor Quiero vivir Para ti Y entregarte Mi corazón Es tuyo Señor Quiero alabarte Quiero ser tuyo Quiero ser tuyo Quiero alabarte Señor Vivir Para ti En este momento Entrégale tu corazón Al Señor Habla conmigo Habla con él Y sin pensarlo Me ha de levantar Cuando llega a las pruebas El amor de Dios Hay una mano Que ayudó a Moisés Y el malo Divirió en dos Y es la misma Que hoy me acompaña Es la mano De Dios Hay una mano Que conmigo está Cuando no tengo En el amor En el amor En el amor En el amor Y sin pensarlo Me ha de levantar Cuando llega a las pruebas Nunca te ha dejado solo Hay una mano Que ayudó a Moisés Y el malo Divirió Nunca se olvidó De ti Y es la misma Que hoy me acompaña Es la mano De Dios Es la que me sostiene Cuando voy a caer Es la que a mí me duele Para hablar con poder La que me alcanza Y nunca falla De nueve Es la que me sostiene Cuando voy a caer Es la que a mí me duele Para hablar con poder La que me alcanza Y nunca falla De nueve Es la mano De sostiene Cuando voy a caer Es la que a mí me duele Para hablar con poder La que me alcanza Y nunca De nueve Mano de Dios Ahí en este momento En tu corazón Dale gracias a Jesús Dale gracias al Señor Porque nunca te ha dejado solo Porque dura ha sido la batalla Porque has cruzado mares Has cruzado desiertos El Señor te ha levantado De la drogadicción Del alcoholismo El Señor ha cambiado Tu lamento en gozo Tu tristeza en alabanza El Señor te sanó De esa enfermedad El Señor Hizo que no faltara Pan en los momentos Económicos más duros De tu vida Y cuando muchos pensaron Que estabas en el piso Que tu vida ya no tenía sentido Que no te ibas a levantar Después de como el demonio Te tumbó al piso Te hizo pedazos El Señor vuelve a extender Su mano de gracia De favor y misericordia Y te vuelve a levantar Y te vuelve a poner de pie Y te vuelve a llenar De su Espíritu Santo Y te vuelve a bendecir Y el Señor te dice Esta lucha no ha acabado El camino no ha terminado Yo te seguiré inspirando Yo seguiré siendo tu fortaleza Si te caes te levanto Si te desvías Te traigo de nuevo al camino Si te cansas de cargos Si a veces ya no sientes fuerzas Yo te inspiraré nuevamente Con el soplo de mi Espíritu Santo Pero el Señor te dice Hemos vivido pandemia Hemos vivido crisis Hemos vivido momentos solos Pero yo no conozco crisis Yo no conozco pandemia Yo no conozco esa situación Yo te sostengo Dale gracias al Señor Bendícelo, bendícelo, bendícelo Es la que me sostiene Cuando voy a caer Es la que a mí me mueve Para hablar con poder La que me alcanza Y nunca falla Me mueve Es la que a mí sostiene Cuando voy a caer Es la que a mí se mueve Para hablar con poder La que me alcanza Y nunca falla Y nunca falla Me mueve En este momento En este momento Y en tu corazón Dile Jesús No solamente quiero estar hoy Aquí contigo Quiero tomar tu mano Y caminar junto a ti Quiero vivir cada día De mi vida Junto a ti Haz tu voluntad En mi vida Me entrego Y me someto a ella Entrégale tu corazón Entrégale tu vida Estoy, estoy a la puerta Y llamo Esperando que me abras Ábreme Que quiero entrar Estoy a la puerta Y llamo El corazón Embiazado Es morada Que yo anhelo Eres tan puro Y sagrado Estoy a la puerta Y llamo Así me abras Sentaré Y yo cenaré Y yo cenaré Contigo Si no me hables Cesare Afuera Como un mendigo Cantamos Nosotros le decimos Si me hables Si me hables Entraré Y yo cenaré Contigo Si no me hables Cesare Afuera Como un mendigo Y damos un fuerte Aplauso Señor Con todo su corazón Nos ponemos Nos ponemos de pie Estoy a la puerta Y llamo Esperando 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 que me abras Ábreme Que quiero entrar Dígalo Ábreme Que quiero entrar Estoy a la puerta Y llamo Te amo Te amo Te amo